Va pisando el balón, va buscando el área. ¿Le hace falta penal? ¿Penal? No, lo que él hizo fue un robo. A plena luz del día y ante la mirada a millones de personas. Eso no cualquiera lo hace. Por fin puedo contactarme contigo. Sí, es que, oye, eres un hombre muy difícil de encontrar. En realidad no me conoces, pero yo, amigo mío, te sigo desde hace varios años. Para ser más exactos, desde el 2014, tu trabajo fue espléndido. Bueno, hay opiniones al respecto, ¿eh? Entonces, que tú unes en la banda, se viene algo muy grande. Tú ya sabes dónde encontrarme. Au revoir.